De cara a las elecciones europeas del 25 de mayo, Oscar de Ría Bildu está recabando la opinión y las aportaciones de la ciudadanía vasca y de los sectores implicados en la lucha por una sociedad mejor en este país. Hoy nos hemos reunido en Gasteiz con los sectores y movimientos que luchan en este país por un nuevo modelo socioeconómico, por un nuevo modelo energético, un nuevo modelo de infraestructuras, un nuevo modelo agrícola, ganadero y pesquero para nuestro país. EH Bildu aplaude y reconoce el compromiso de todas estas personas y movimientos por crear una sociedad mejor y renueva a su vez el compromiso de llevar estas luchas también a Europa.